bienvenidos a un nuevo canal amigos chicas y chicos bienvenidos una vez más a un nuevo gameplay hoy jugamos jet k adventure este juego me iba a comprar para la play pero me adelante y lo voy a jugar en pc ya que tuve un amigo que me regaló el juego y le gustaría que suba al canal así que vamos a probar entonces qué tal es jet k bueno comenzamos a ver un poco de cinemática esto está en español por cierto long ago when people and dinosaurs lived side by side a group of our ancestors found their home on a remote island for years the tribe prospered thanks to their chief a brave hunter named cave yet when our story begins cave is being banished from the village by his furious bueno nos expulsaron de la tribu bueno otra cinemática bueno ahí no están expulsando o no sólo un hueso tenemos ellos tienen un martillo y lanzas meteorito o no era una nave o ya morimos antes de comenzar aquí estamos a ver está bueno me gusta bueno antes de comenzar quería avisarle que este gameplay estoy grabando ya sin la can como ven estoy un poco apuradito ya que vamos a estar arreglando la parte aquí de mi setup de mi escritorio y vamos a tener que desarmar todo y no quería dejarle sin vídeo como tenía este juego que me regaló ya hace dos días hace un día mejor dicho entonces quería subir un game play bueno vamos a ver con él le movemos bien el lte echamos eso que me da que son hacer galletas chinas agarramos ramos 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 tenemos dos corazoncito nada más ahora completa a ok en realidad no sé pero esto aún continúe este juego me recuerda a uno que jugaba en el super nintendo que ahora lo voy a poner para que vean y y y y y y y Ah, ese mismo Que era divertidísimo Prehistoric Mem Algo por el estilo, eh Bueno, ahora que hacemos Pegamos Bueno, esto no sé para qué junto Tipo moneda, Mario O algo Uy, bicho Uy, en serio no he visto eso A ver si me cura algo Bueno, esto me da Ah, que tenemos hambre Ah, no, puedo agarrar las comidas Y rellenar el corazón, ok Aquí tengo más bichos Matamos a este también Uy Me imagino Ok Vamos a comer para llenarnos Bien Seguimos agarrando Esto que después vamos a ver Para qué sirve Esto me imagino que pincha Que son sandías O qué Son sandías Sandías Tenemos algo Otro continúe Tenemos ya un El primer bicho Que se comió uno Están matando los bichos Sube nuestra Comida Algo por el estilo Bien Bueno, aquí tenemos Bastantes frutas Cuando más tengamos Reserva mejor Uy Arriba teníamos Pincho Uy Por poco Casi caigo Al puro estilo Tomb Raider Me gusta Bueno Creo que no dije el nombre De la persona que me regaló El juego Se llama Rasker Un suscriptor Que me dijo Que era un juegazo Esto que es Y está bueno Que me ayudó O sea que ayuda Al canal Mejor dicho Acá que es Bueno esto es para bajar A ver Vamos aquí Uy Estos juegos Plataforma A mi me encantan Bajamos Que tenemos aquí Tenemos más Continúe Otro bicho Bueno Menos mal Que cayó Esa Piedra Uy Bien Y saltar por la pared Presionando Ah Ok Y esto que es Bueno un gran continúe Parece de valor Bueno estamos Uy Ahora esto es lo que cayó Esta es la nave Parecía un meteorito Imagínense En esa época Prehistórica Que te llegue Un ovni Es como para Volverse loco Aunque ahora En nuestra época Si nos llega a caer Un ovni Nos vamos a Uy Nos pillaron Más o menos Parece al robot De perdido En el espacio A ver Vamos a pelearnos Contra este Uff Si Si Vamos a pelear Contra los rayos Láser Y nosotros Con un hueso Bueno Me imagino Que es su combustible ¿O qué? Ah Tiro Y ahora El volcán ¿Será que encontraré Mi fuente de energía En ese volcán? Bueno Encima vuela Ah Ya no quiero ver La pelea Si tenemos Contra este Bueno Nivel Completado Completamos El nivel A ver Agarramos Este bichito Dorado Una cucaracha Prehistórica Ok 1 de 1 ¿Qué tenemos En opciones? 1.39 Que no sé Qué es esto Bueno Salimos Vamos Misiones Desafíos Sin alteración Bla 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 ¿Qué es Y? Y Ah Compramos Cosas ¿Esto qué es? Un garrote Más grande Con más alcance Pero cuesta 100 Aumenta el ataque Energía De la mochila Propulsora Uff Eso no tengo Esto Añade Una ranura De comida Adicional Esto está interesante Pero todos Están 100 Aumenta Al máximo De salud Ok ¿Y esto qué es? Compran La estatua Especial Jefe Bueno Nosotros Vamos a ir Al siguiente 1 2 Bueno Aquí nos quedamos En el ¿Qué le pasó? Ah Que le disparó Cierto Y nuestro hueso ¿Qué le pasó? Se ennegreció Por el láser Pero antes No aturdió No Agarrá Que es una tecnología ¿Qué? ¿Se apareció? Ey Tenemos un propulsor Ah Tiene su tiempo De carga Bueno ¿Qué pasó El extraterrestre? Se fue al volcán Eh ¿Quién es ese? Bueno Por la pinta Esa piedra No agarró Bueno Y al costado Tenemos lo que es Nuestra Energía Del propulsor Ese Bueno Manteniendo Ah Aparecido Acá no puedo agarrar Nada más Bueno Vamos a seguir Aunque la música Que está muy fuerte Bueno Bajé un poco El sonido De la música Porque me estaba Dejando Sordo Estamos llegando A una aldea Madera Ok Se recarga Bueno Tampoco dura Mucho Eh Eh Bueno Y acá abajo ¿Puedo ir o no? Si puedo Ok Bien Comiditas A ver En el aire Puedo saltar Y pegar Si Pucaracha RT Uh Ok Ya se viene Lo Esto se dirige Si Eh Eh Uy Justito Justito Ahí Bueno Sigamos RT Más Velocidad Bueno Me salió mal A ver si aquí puedo hacer Ah pero Puedo agarrarlos Están arriba Ahí agarramos Ahora si RT Tenemos más cosas Aquí Bien Vamos por llenar Un Una reserva Ahora si Pero tengo Corazones llenos Bueno Tenemos Bichos No 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 Casi me voy De frente a ellos Bueno Muerto Vamos Bueno Ahí está Uh Se va Complicando Las cosas Bueno Parecía Una trampa Pero Es Esqueleto Algo De un Bicho Bueno Aquí tengo Que romper Y aquí Hacia arriba Bien Agarramos Uy Uy Tenemos Tenemos Una sandía Varias Reserva Uy Esto se cae Que loco Uy Bueno Pero ya Era pinchos Más Bichos Este ya es rojo Imagino que Más Justo lo que iba a decir Vamos a llenarnos Esto Más Ofensivo Bueno Vení Vení Ajá Uy Lugar Oculto Huevos Huevos Prehistóricos Cuidado Viene Ah Maldito No Ahora sí Agarramos Esto Pum Bueno Estoy yendo Muy rápido Adiós Bien Uy Viene por arriba Bueno No podemos más agarrar Tenemos lleno Ese asunto De la comida Me imagino Que vamos a poder Ir Subiendo No puedo agarrar Nada Y esto Ah Este es el puente Continúe Vamos Esto no puedo agarrar Uy Esos pinchos Otro continúe ¿De dónde venían Esos pinchos Que aparecen De repente Uy Por Dios Ahora se caigo Wow Ok A ver A RTL Hacia abajo Ok Bien ¡Ay! Mierda Bicho Ahora sí Podemos llenarnos Ok Bueno Aquí está lleno De bichos Y no Macana No Opa ¿Puedo bajar? Sí Continúe ¿What? A correr No Dios ¿De dónde me metí? Uh ¿Me sigue? ¿En serio? ¿En serio? Ay Este me atraja A ver Si este Rompemos Uh No 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 Para qué Di la vuelta Pero qué Boludo Ay Esto me Desespera Me recuerda Indiana Jones También Que jugaba En Super Nintendo Uy Te seguía La roca Tenía que correr Como esos Locos En serio A ver Si te caes Amigo Es que te matan Seco Bueno No Es que no puedo parar Para cargar Tampoco Bueno Vamos 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 a tratar De alejarnos Un poco Es que No me puedo Alejar Del tipo Olvidémonos De eso No la Ay Que me sigue Justo Este desgraciado A ver Calculando Bien Justo Vamos Ay Ay no No tengo tiempo Para agarrar Esas cosas Perdón Adiós Wow Uh Menos mal Que no se tiró Eso en mi cabeza Esa Esa cosa Es gigante Ah Que puedo romper Así también No está Bueno No puedo más Coger ninguno Entonces Uy Uy A ver si caigo No Que no estén Esos bichos Por aquí Ahí Me suelto Aquí Bueno Menos mal Que no es El rojito Porque si no Me reventaba Ay Qué lindo Este lugar Bueno Ya tengo Uy Bueno ¿Qué hay aquí? ¿A lo oculto? Ajá ¿Esto qué es? Son estrellas Y esto no puedo agarrar No 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 me da Abajo Bueno Esto tengo que calcular Seguro Para agarrar Esto Bien 58 Era más Para agarrar Lo de arriba Pachamos Tiene un bicho Aquí Es que se gasta Tan rápido Esa energía Del propulsor Este Bueno Tenemos algo abajo Vamos a mirar Ay Yo creía que se moría Ahí Bueno Estamos deslizando Bien Bajamos Uy Nos encontraron Vamos a tener que pelear Contra esto Oh oh ¿Será que puedo Contra este? Bueno Uy Tiran piedra Tiran piedra ¿Y la vida? Ah Ahí está Gira Es que no le quito nada ¿Cómo le quito? ¿Será que es la espalda Del tipo? Sí, sí Uy Pero sí señor Me tienen que caer Esas cosas No, no, no Está un poco en la espalda Hay un Tengo que curarme Uy Pero Tarda tanto Bueno Ahí está Tenía que marearle Nomás En serio Por arriba Uy Ahora este Bueno Bueno Ah Uy Encima salta Uy Pero Uy Me estoy salvando No tengo más comida Bien Uf Este primer jefe O sea Estos dos Estos dos Medio que eran Jodidos Genial Pasamos Con apenas Un corazoncito Bueno Tenemos la buleadora O sea ¿Qué es? Una ondita Una Una ondita Una ondita Una ondita Bueno Pasamos esto Y esto Y vamos a dejar El gameplay Por aquí Chicos Espero que le haya gustado Cave Adventure Por ahí Voy a ver si Sigo subiendo Este juego Me lo dicen Me lo dicen En los comentarios También A ver Que tal Si les gustó Bueno Como les voy a tener Una pausa Ahora Voy a empezar A arreglar Todo lo que Está aquí Tengo que poner Un monitor Nuevo que compré Tengo que Poner algunas Que otras cosas Pintura Y demás Hierba Entonces chicos Recuerden que si no estoy Por aquí Estoy en mi segundo Canal Subiendo Cosas de simulación Que yo sé Que a alguno Le gusta mucho Al igual que a mí Y nos vemos Para la próxima Adiós Adiós